El mexicano Antonio Zambrano Montes, empleado de una plantación frutal, huía de policías cuando recibió disparos en Pasco, Washington, Estados Unidos. Las redes sociales amanecen cargadas de comentarios sobre lo acontecido. Comparan los hechos con los ocurridos contra dos afroamericanos en Ferguson y Nueva York. Silvano Aureoles, presidente de la Cámara de Diputados, afirma que estarán al pendiente de la investigación que la Cancillería solicitó a las autoridades de Estados Unidos por la muerte del mexicano. En Morelos, el delegado especial del PRI, Joaquín Hendricks, confirmó los nombres de los candidatos a los puestos de elección popular y dijo que a pesar de la controversia que se ha desatado por parte de grupos de intervención, hay confianza en que no habrá mayor problema y que las complicaciones del proceso interno quedarán subsanadas con acuerdos generados. Esta mañana, en Morelos, hallan a una pareja asesinada en el interior de un vehículo en el municipio de Jutepec.